Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es la frase con la que arrancamos este momento porque, ustedes lo vieron, Santa Fe Clan contando aproximadamente 5 millones de varos en la mesa de su casa, digamos que haciéndolo de manera natural, como cualquier hijo de vecino, digo, como si fuera tan normal, digamos, ¿no? Pero hay quien se lo celebra, hay quien obviamente dice, wow, qué chido, cuánto dinero, qué buena onda, todo lo que has ganado con esto, qué bueno. Algunos hasta, que Dios te siga bendiciendo más y que te dé más y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece interesante, pero también dicen, no comas pan en frente de los pobres. Digo, no te pases de rosca, habemos algunos que estamos aquí rascándole a la quincena y cuando vemos esas cantidades, obviamente, saca de onda. Y hay otras reacciones como la señora que dijo, de aquí soy, aprovechando que aquí el muchachito está ganando dinero por hacerle, pues, obviamente, ahí a las letras y la verdad que, pues, digamos que tiene talento urbano, es de lo que está rifando hoy en día, pero tanto dinero contado y no hacer el bien a alguien, ese sí es un problema. Entonces, la señora dijo, ¿sabe qué, joven? Mi hijo está ahorita necesitando una operación, écheme la mano, no sea malito. Le hablé al Canelo y el Canelo ahorita ya no puede porque ya ayudó en varias operaciones anteriores, entonces, ayúdame. Lo que Santa Fe Clan hizo en ese momento fue, no hay problema, échame un mensaje directo y todos ahí dijeron, wow, qué chido, qué bárbaro, wow, tope. Impresionante. Y, obviamente, lo que yo les digo es, ¿cuánto le dio? O sea, no hay continuidad, no sabemos cuánto le dio. Quizás le dijo, mire, señora, la neta, el dinero era de mentiras, o sea, yo nada más le ando haciendo ahí, pues, un poquito a la, ahí ya sabe, ¿no? A la seccionada de ocarina. No, la verdad, no, no era de verdad, pero sí puedo darle 2,500 pesos que tengo ahorita, pues, más o menos ha salido últimamente en las presentaciones, 5,000 pesitos, ¿qué le parecen? Entonces, no sé qué ha pasado. O, también, otra de las dudas que tengo es, quizás la señora no tenía una necesidad. Nunca falta la que llega con la cajita y dice, no sé, maldito, si puede ayudarme con 50 o 100 pesitos para la cajita de mí. Sí te saca de onda, sí te convence. Entonces, vamos a ver qué pasa con Santa Fe Clan. Por supuesto, aquí le daremos continuidad. Por lo pronto, tengo que ir a contar muchísimo dinero en el banco, porque me acaba de llegar la quincena. Sigo yo. Música 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 ¡Gracias!